Hola, hoy cambiamos, nos vinimos al norte del Batán, con aves que no quiero salir en la cámara, y Nerva que está observando a ver hacia donde observan, hacia allá lo que pasa es que acá arriba es un coto de casa y aquí es el puente donde estuvimos la otra vez, al lado de la casita roja donde termina la cañería, pasamos por ahí seguimos caminando y llegamos aquí, a esta zona, en el alto donde hay un muro, que nos sacamos unas fotos lindísimas con aves y bueno, ya ven que la nieve le cuesta la otra semana, hace 15 días, las cabezas de hierro estaban super blancas, divinas incluso va al esquí, mira, empezó a pintar negro otra vez, mala cosa en fin, bueno, capaz que la semana que viene nos vamos a la maliciosa nos paramos aquí arriba, y les hacemos adiós ¿a dónde irán estos perros? ah, va a observar el perrito mira para el coto de casa pero hay un alambrado antes de llegar ah, perrito venga para acá, no seas sinvergüenza qué perracos, ¿no? bueno, yo me voy a comer una malta mitad porque para eso la traje, ¿vio? mmm mmm